Comenzó la consulta morelense juvenil 2024 aquí en el estado de Morelos, está organizada por el Instituto Morelense de las Personas Jóvenes, el IMPA Joven, Personas Adolescentes y Jóvenes, eso es el IMPA Joven. Inició ayer esta consulta entre este sector para conocer las necesidades de los jóvenes en estas materias. Ayer se hizo la presentación en el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano y esta consulta juvenil 2024-2025, pues se investigará las necesidades en materia de educación, cultura, salud, deporte y otras entre la juventud morelense. Aproveche, si le hacen la encuesta, diga, diga, si usted es joven, qué es lo que requiere. Gracias. 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 Gracias.